Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Bueno chicos, hoy os traigo por aquí como juega Aldous Top Global en esta Season 27 A punto de sacar la kill para nada Ojo, puñetazo, 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 puñetazo Segunda kill para Aldous y bueno arriba que está sacando kills buenas en la Polapun que se va a morir ahora Ojo, otra kill sobre la Wawan que justo ponemos la cámara Y espérate que se puede venir sobre el Xavier Puñetazo, puñetazo, otra más triple kill para Saitama Madre mía, como está Saitama, como está Saitama Cuatro bajas, cero muertes, una asistencia Ay, 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 como está el Saitama Que por cierto es el Saitama, vale El que tiene, es el original, es el que tiene casi un millón de popularidad Es el auténtico god chicos Pues bueno, nada más, continuamos con la Trifurca Bueno, explotan por aquí Al pobre Saber Y nada, puñetazo, puñetazo, todo listo Bueno, saca la kill por aquí, la cadita Ojo, muy bueno es lo que abre También la Natalia entra perfecto Y bueno, otra más Espérate, espérate que va a llegar Ahí, bueno, justo, bueno, lo ha hecho muy bien ahí la Benedetta Para esquivar, para intentar quitarse al Aldous de encima De hecho le salió perfecto Justo le devuelve de más el stun con la inmunidad Y bueno, la va a perseguir No, no, no va a hacerlo Pues bueno, nada más chicos Bueno, ya tiene los tres ítems Pues hemos entrado al directo Tenía solamente dominancia Y ahora tiene ya hacha de guerra Y Eh, fuerza bruta Ojo, puñetazo Y le roba la kill al compañero Pues bueno Eh, 7100 de oro que lleva ya De hecho le saca Le saca su 2000 y algo al Hayabusa Que Poco no es Poco no es el oro que le saca Y bueno Eh, vamos a ver Pim, pim, pam, pam Pum, pum Bocadillo de atún Y let's go Vamos al lío Bueno Eh Vamos No, no deberían Vaya, no deberían de meterse en la jungla Además el Saitaba le sacaba de ver con el puño Hostia, vaya puñetazo Acaba de pegar a la benedetta Toca dice Uy Bueno, no Creo que se ha ido el minion a propósito, eh Diría que se ha ido el minion a propósito Ojo, otra kill Para el equipo rojo Bueno, el Hayabusa está jogando, eh Cuidado con el Hayabusa El Hayabusa está Jogando muy tú bonito De momento Bueno El último El último Tortuga no le convenía Se va a esperar a que aparezca el Lord Imagino que será el que quiera jugar Ey, espérate Cuidado, saca la kill Subre el Saber Y ahora sí que sí Problemas Ahora sí que sí Problemas Saben perfectamente que ya no puede hacérselo Tiene a dos jugadores menos Esto podría ser Ey, se va a tirar No, no, no Ay, era un amago Era un amago Era un amago Bueno, espérate Que acaban de reventar por aquí A la benedetta Que han hecho la jugada Ahora sí pueden empezar el Lord Tiene un jugador menos el equipo rojo Y además va a aparecer Saber ahora en breves Así que Nada Está ok Vamos a ver Castañazo que le pega Vale a Natalia El último golpe que se los lleva El Hayabusa Bueno, se van a llevar El Lord aunque sea Aunque eso sí Por aquí abajo están pusheando Y les está yendo Bastante bien Le quiere tirar todo Vale Se inmuniza Se echa hacia atrás Y ahora sí que sí Caíste Saber Y la cagó Pues bueno Se va al infinito Y más allá Y sí, sí, sí Ahora sí le va a pegar de verdad Sí le va a pegar de verdad Ahora sí le va a pegar de verdad ¡Ojo! Llega puñeta ¡Puñetazo! Del Saitama Que va imparable Otro puñetazo Otro puñetazo Baja doble Que se saca Sobre el franco Y bufo rojo Bueno, está bien por el bufo tan tranquilo Y pum, puñetazo Pues bueno Ya lleva el rugido maléfico Así que ya tiene penetración Tiene daño Tiene de todo Y además los stacks Que me gustaría ver cuántos stacks lleva La puta madre Que no salen los stacks que lleva Pues bueno Se muere por el otro lado del mapa La Natalia Y bueno, 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 bueno La cadita Lo que está jugando La cadita Dios, la cadita Que lleva encima Ah bueno, sí Ya tiene la barita El genio Normal Pues bueno Se tienen que echar atrás Aquí creo yo Vamos a ver Puñetazo Puñetazo La saca Perfecto Ojito Puñetazo Que se le puede venir Sobre la guagua No, se tiene que largar Se tiene que largar Esto le puede salir muy mal Ojo que no se larga Aparece también por aquí El compañero Y termina fulminando A la guagua Directamente al cementerio Pues bueno Hostia, por un segundo he dicho Gua, como le saque el shutdown Va a tener un problema Va de verdad No, no, no Nah, se va a poner Buffo azul del equipo rojo Nah, se va a estar incluso En la retri Le mete ahí dos puñetazos Se sigue sacando Los stacks Que me gustaría ver Los stacks, tío De verdad Que no me salen Me gustaría ver cuántos lleva Ojito Puñetazo a la torre Otro puñetazo a la torre Perfecto Cae la torre Aunque se lo ha jugado ahí mucho Pero Le termina saliendo Bueno, puñetazo a la torre De arriba falta Puñetazo aquí Puñetazo allá Corre, corre No te mueras, no te mueras A ver, tiene la inmortalidad Así que morirse no se va a morir Pero no te mueras Bueno Eh, nada Con la inmortalidad Aguanta perfectamente Enaldus va Con la build Completa Ahora mismo La tiene totalmente entera La tiene totalmente entera Ya sé que no suena demasiado bien Pero bueno Ojito Ostra vez Asesinato Que quieren terminar la partida Ya Quieren terminar la partida Sin Lord Les da igual todo Pues bueno Va a aparecer Enaldus Puñetazo por aquí Matan también al Hayabusa Va a meter la cascadiña Va a meter la cascadiña Ojito 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 Como buena la venereta Lo ha hecho perfecto La venereta Saca la kill Sobre la Natalia Le puede Uy, a punto de sacar El último punto vital Y bueno Se pasó de vergas Algunos jugadores del equipo azul Y lo, bueno Lo pagaron caro Y bueno Eh, nada más Eh, el Saitama Que va a 7 bajas De los muertes 10 asistencias Eh, no sé si se va a meter por la espalda A ver Son 4, eh Cuidadito Se meten con todo con el Lapu-Lapu Que de momento debería aguantar Otro puñetazo Que le vendría muy bien Otro puñetazo Que le vendría muy bien Puñetazo Bueno, baja doble Por parte del Saber Y nada Creo que el equipo rojo ahí Se pasó de vergas Todo por la kill del Lapu Y claro A ver, un Lapu Pues tampoco es tan fácil bajarlo Pues bueno De momento 8 bajas 0 muertes 11 asistencias No sé si van a terminar ya A ver Como poder terminar ya Eh, como poder Pueden terminar ya Pero, pero, pero a ver Joder Es que miren los puñetazos Que pega el Aldous, tú Que puñetazos Que pega el Aldous Bueno, espérate Que quieren terminar Le meten con todo Directamente Al Lexus GG para el equipo azul GG para Saitama Y pasamos Al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A la segunda parte De cómo juega Aldous Top Global Pasamos a la segunda parte Y vamos a ver Qué nos trae consigo No sé si la meteré De primeras O de segundas No lo sé O sí Lo que tenemos Es un Aldous Eh Un Aldous Lidia de experiencia Bueno Va a dar un tralito El café Ah, qué rico está Bueno Nada más Eh, uno baja Cero muertes Dos asistencias Se ha metido el chaleco De fuerza bruta De primeras Bueno Se va Bueno Obviamente es para Irse más rápido A la línea Ahí está Perfecto Ya tira la ulti ¿Para qué tira la ulti? Pero caranchoa Pero si Me ha hecho Para irse a la línea Bueno Matan por aquí Bajo la iricel Vamos a ver Si matan por aquí Si debería de matar No, no, no No lo mata No lo mata No lo mata Se lo va a intentar Se lo va a intentar hacer Vale Se pega un puñetazo ahí Otro puñetazo ahí Perfecto Sabe incluso Donde dar los puñetazos Perfectísimo Por cierto Este Aldous Tiene 91% De win rate Vale Tenedlo en cuenta Tiene 91% De win rate Chicos Repito 91% De win rate General Lo cual es una puta salvajada 91% de win rate Es una jodida salvajada Pues bueno Vamos a ver Puñetazo por aquí Bueno Revientan aquí a la tortuga Lo dejan todo Gucci Valor Bueno Bueno No cap La verdad También está bastante bien Y bueno Puñetazo yo creo que se revienta Yo con la puñetazo Se revienta al Juzon Sin ningún problema Vaya Creo Bueno Se vuelve a ir a medio No, no, no No va a bajar No va a bajar de verdad Oh si, si, si Si va a bajar Si va a bajar Si va a bajar de verdad Quiere reventar a puñetazos A la Iris Llega el coche Buenísima la jugada Explotando jugadores Del equipo rojo Doble kill Para el Hanzo Va a morir el estes Y les termina El Hanzo Arrancando el ganso Buenísima la jugada Por parte del equipo azul Que la verdad Se han coordinado perfectamente O sea Me resultaría muy raro Que no Fueran coordinados Por disco O algo Porque que vale Han ido perfectos Puñetazo Puñetazo Pero es que han ido perfectos Es el entrado A buen timing Bueno Matan ahí a la cadita Así que Pues bueno Se llevan el shutdown Y sacan la torre Pero claro Van 9 a 5 Mucho cuidado con esos shutdown Que cedes Porque te pueden salir mal Y bueno Ojo Se le mira muriendo También por el otro lado El Faramis Aquí el Hanzo Intentando reventar Al Exbor Mata al Exbor También Asesinato doble Y Al Aldous Que de momento 1-0 ¿Cuántas asistencias? 4 asistencias Bueno No está mal Puñetazo Puñetazo Se pueden matar Aquí al Estes Lo vuelan en mil pedazos Y no hay rastro de él Pues bueno Esto empezaba un poco Más rellido Pero está siendo Paliza Le sacan 5000 de oro Esto está siendo Una auténtica paliza Vamos a ver si lo pillan Bueno Le intentan meter el lock up Uff Vaya Petri le ha pegado Bueno Saca la torre del medio Al menos Pero vaya Petri le ha pegado En toda la boca Pues nada Me gustaría ver Cuantas cargas Bueno Se acaba de hacer Cinturón del trueno Me gustaría ver Cuantas cargas Lleva en lo alto Estaría divertido Estaría divertido Que Muntun me pusiera aquí Las cargas que lleva El Aldous Bueno Espérate Se va a meter con todo Mucho cuidado Bueno Se va a escapar Literalmente Porque corre como Un auténtico demonio Lleva el split Así que pues bueno Está ok Intenta explotar Por ahí el yuzón No lo consigue Aunque eso sí La ulti del farm Y se le podría terminar Ahora Tiene ultimate Tiene ultimate Para meterse de nuevo Así que sin problemas Y O sea ¿Por quién va a ir? Bueno Va a ir a por la hélice Bueno Supuestamente No se va a tirar por ella Os lo digo ya No se va a tirar por ella No se va a tirar por ella Simplemente para acercarse Y un poquito más ¿No? Pues bueno En Aldous A ver Se está haciendo Es que claro Estás jugando Un O sea Estás jugando Un fuerza bruta Estás jugando Un cinturón del trueno Y apenas ahora Se va a Buildear daño Como el que dice ¿No? Apenas ahora se va a meter Ítems ofensivos ¿No? Pues bueno Eh Ojo Explota la hélice Explota también Al Phalamus Oh Que puede caer También por aquí Puñetándole a Aldous Manta al Exmor Que no puede Ni siquiera Moverse Esto está siendo Una auténtica Mira que Es que lo digo Que empezamos Pues normal Pero es que Ahora mismo Le están metiendo Todo el flow Vegetta Pero Pero vaya lo que Le están metiendo Esto va directamente Al Youtube naranja Lo que le están haciendo Bueno Matan al Estes Dentro de la base Si Mata al Estes Uff Si ya te matan Al Estes Dentro de la base Que el botón De subrender No está tan lejos Bueno Es que son 30.000 de oro Que le saca 30.000 Respecto a 20.000 De oro Y bueno Atropella por aquí A la Iris El puñetazo De Aldous Que termina Reventando la misma Eh Papapapam A ver A ver A ver El puñetazo Donde cae Vale El puñetazo aquí Perfecto Eh Vale Se muere Finalmente Dios La trañada Que le acaba de pegar El Hanzo A todos Triple kill Le tira Baqueos En la cara Y Tira del Surrender Chavales Tira del Surrender Sacan 11.000 de oro Tira del Surrender Tira del Surrender Os doy el consejo Tira del Surrender Ahorraos el tiempo Chicos Ahorraos el tiempo Que tiempo es oro Madre mía La que le están pegando Joder Parece una película X Esto La que le están pegando Esto parece una película X Bueno El coche pasa por aquí Como el que no quiere la cosa Toretto haciendo de las suyas Y El Aldous Que de momento Pues bueno No sé si lo vamos a poder ver En su plenitud Ya que no le va a dar tiempo A tener full stacks Por el tema de que A ver Le queda todavía tiempo Para rellenar los stacks Eh Se hace algo más tanque Otra cosa más tanque Pero que más tanque Quiere ser Bueno Se termina muriendo La Iris Se los está matando El Hanzo Desde su casa Los está matando El Hanzo Desde el sofá De su casa Literalmente No pueden hacer nada Es que no pueden hacer nada No pueden hacer nada Bueno Le va a dejar el último stack Si Le va a dejar el último stack El Lord no me acuerdo ¿Alguien sabe cuántos stacks Le va el Lord? Es que no me acuerdo Sé que el Lord y la Tortuga Daban bastantes Pero no sé si daban Lo mismo de stacks Que No sé si daban lo mismo Si alguien en el abajo lo sabe Que me lo diga Ojo Reventar al Faramid Pueden reventar también aquí A Alex Morcio A punto de morir Se le está curando el ester Bueno Matar a la Guagua Por fin equipo rojo Habéis matado a alguien Bien Alguien por rojo Pero si Llega el coche Lo va a explotar Explotado el yuzón Lo ha explotado el yuzón El yuzón Explotado literalmente Por una cadita Y esto ya No sé yo Hasta cuando lo aguantan Sinceramente No sé yo Hasta cuando lo van a aguantar El ester Que se puede morir El ester Literalmente muerto No puede hacer nada Contra el Hansito Y va a aparecer No se va a tirar finalmente Quiere ir directamente Por el Lexo Y para el equipo azul Y para Aldous Y pasamos Al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A la que no sé si será La parte número 2 O número 3 De este top global Aldous De momento empezamos bien Hostia está guapísimo Me encanta ese emoji Está guapísimo ese emoji Me encanta Pues bueno Vamos a ver Pulletazo por aquí Pulletazo por allá De momento 3 a 0 Le sacan buena ventaja Al equipo rojo Eso sí Se sacan a Tortuga ellos Hostia Lo ha dejado vendido Lo ha dejado totalmente vendido A ver Se va a ir a por el Hayabusa Pero realmente no va a ir a por el Hayabusa Es evidente Ahí está Mira, mira, mira Cómo se echa atrás Pues bueno Vamos a ver Pan, 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 pan Se revienta aquí De un puñetazo Le puede pegar Bueno, a punto Hasta de pegar la patada Pero no Yo creo que igualmente No le iba a pegar la patada Pero bueno Nunca lo sabremos Después de ese parpadeo Ojito Se revienta por aquí A la carry Aunque también Muere el Hanzo La misma jugada Esta partida Si pinta que va a ser Bastante Esta partida yo creo que va a ser Bastante más rellida Que las otras que hemos visto De Aldous 2 Global Creo ¡Ojo! La metralleta buena Se puede morir a manos De los dos asesinos Les tira la ultimate No los va a poder matar De momento no tiene suficiente daño Y El Aldous que de momento Va a aprovechar Para sacarse cositas Por aquí arriba O le va a meter puñetazos Se va a hacer el escarabajo Pelotero Nada Le tiene que pegar Puñetazo 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 ¿Vale? Puñetazo los dos No Vale Sí, sí, sí Se ha hecho los dos Se ha hecho los dos Se ha hecho los dos Perfecto No sé si le va a pegar ahora Otro puñetazo Listo Le puede pegar la patada Si le pega la patada Está jodido Está jodido Está muerto Está muerto Se la ha hecho por completo Así que nada Eh Pues bueno Vamos a tener que esperar un poquito Para ver a ese Aldous Hacer cositas Chicos Bueno, a menos esta partida Creo que va a ser Bastante más dura Que las otras Que hemos quedado en todo global Que la verdad es que han sido Unas estompeadas El nivel Dios Bueno, sí Se va a meter Se va a meter Se va a meter Y tanto Se va a meter Le va a meter un puñetazo El nivel Dios Le viene reventándose Al show Dice Yo me muero Pero tú te vienes conmigo Al infierno Lambebicho Pues bueno 5-4 En cuanto a oro Van totalmente empatados Yo creo que va a poner Ah no Va a poner una dominancia Va a poner dominancia Ok, perfecto Va a por A por ahí Dominance A por dominancia Del hielo Y nada Bueno, está bien Está ok O sea, hay algunos Que se hacen en fuerza bruta Que ha sido otro Que he casteado antes Que se hacía de primeras En fuerza bruta Jugándolo en top Eh Y nada Pues cada uno Se hace la build Que le sale de la punta Del guanchopeano Pues bueno Se termina muriendo La cadita Y creo que esto Pero que haces ahí Hanzo, hijo mío Que haces ahí Hanzo, hijo mío Pero si se te ve Desde Wisconsin Por Dios Vamos a ver Espérate 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 Se termina muriendo El Hanzo Lo mata El Hayabusa Van a sacarse La tortuga Y el equipo rojo Ahora se coloca Por delante Al menos en cuanto a kills Voy a un puñetazo Por aquí Puñetazo por allá No sé si le pegará Otro puñetazo Sí, vale Perfecto Le saca todo el oro Bueno, están todos ahí Saben perfectamente Están todos aquí Espérate Se va a dar la vuelta Con la ultimate Va a llegar Igualmente al punto Del puñetazo A ver si se puede matar Por aquí A punto de matarse Al gusión Aunque finalmente La kill se llevaba La cadita Vamos a ver si puede Impactar Soledad Ya le ha metido Ya le ha metido El turbo ahí La gilda Y olvídate de pillarla Porque no la vas a pillar ¿No? Bueno De momento Sacando oro El aldus Que sí Le saca algo de oro Al show Pero bueno De momento Creo que no es suficiente No es igual Va a ser el segundo Ítem que se va a hacer Pero Tiene pinta De defensa Mágica Pues sí Defensa mágica Chicos Eh Pam, 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 pam Vale Perfecto Se lo saca Puñetazo por aquí Aunque eso sí Ten cuidado Porque te aparece El hayabusa salvaje Bueno Mientras tenga la wave Para el lado No puede hacer nada No puede hacer nada Si tiene la wave Para el lado No puede hacer nada Porque si tiene la ultimate No lo va a matar No puede hacer nada Así que nada Bueno 2000 de IQ Por parte del aldus Bueno Tiene pinta De que se va a hacer Un Sí Una Atenea Tiene pinta De que se va a hacer Una Atenea Cosa que Bueno Me impresionaría un poco ¿No? Porque la Atenea ¿Por qué? O eso ¿Qué te vas a hacer? ¡Ojo! ¡Remento! Hostia Se lleva la ultimate La ultimate Iba a decir La kill se la lleva El Se la lleva El El Johnson Pues bueno Puñetazo por aquí Puñetazo por allá Y ahora tiene que Subir a defender Su línea Aunque no tiene maná No tiene una mierda De maná No sé cómo la va a defender Pero es que no tiene maná No, de hecho Claro Pierde la torre No tiene maná No tiene maná No sé Yo no pelearía esto Es que no tiene maná Yo no lo pelearía Pero bueno Creo que tiene el flicker No, vale, vale, vale Lo defiende Lo defiende Pues bueno Sí, sí Se tiene que vaquear Pero creo que tiene el flicker Igualmente Está jugando con una Atenea Bueno Está jugando de hecho Demasiado tanqui Bajo mi punto de vista Pero ok A ver Atenea evidentemente Te lo hace para el Gusion Pero no sé También va el Gusion Bueno va 2-2 Bueno Cositas Eh Pues nada Vamos a ver Este juega Un Aldous Modalidad Tanque Full tanque Pues vamos a ver Cómo le funciona Ojetito Lo capes Bueno Explota Al Gusion En mil pedazos Sin que pueda hacer Nada de nada Puñetazo por aquí Puñetazo por allá Y bueno El minion tanqueta El minion gordito Pues que se va a quedar Sin puñetazo Bueno bien De momento Pues no sé Es que no sé Como no puedo saber Cuántos stacks lleva Que no me lo enseña el juego Bueno El coche por aquí Que va volando El Toretto El Toretto El Toretto Hostia Bueno Se ha impactado El sol ahí atrás Vamos a ver Si Aldous Se da la vuelta De momento Ojo En lo que es bueno Pero claro Es una gilda O sea No la vas a matar Ni de coña Los puñetazos De aquí arriba Pueden ser Primordiales Bueno Buenísima Ahora eso sí Al Gusion No le puede hacer nada Al Gusion No le hace una mierda Se tira la última Y creo que se puede No No tiene última Ya decía yo Ok Perfecto Se matan por aquí Al Hayabusa Se va a tirar La carry detrás A intentar matarlo Bueno Se saca De dos puñetazos El Scuttle Creo que va a intentar A ir a hacerse A la carry Ojito La explotada Que es buena Puñetazo Del Aldous Se saca la kill Le pega patador Al 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 Uber Termina matando al Uber Aparece también Por aquí La gilda A meter un poco de miedo Aunque tampoco ha hecho nada Aparecido Ha saludado Y se ha ido Y bueno Ahora parece que sí se va a hacer daño Tiene pinta de que ahora sí se va a hacer Creo que ahora sí se va a hacer Penetración Penetración física Yo creo que se va a hacer Un rugido maléfico Sería lo más Lo más lógico ¿No? Que se hiciera un rugido maléfico ahora Y bueno Vale Perfecto Bueno se saca ahí el star Del puño Va a ir a por él Sí Ojo Bueno Eh Uf A ver aparece el coche Le puede intentar matar Tiene que tirar el flicker Le va a ayudar Le van a ayudar Nah No puede hacer nada tampoco El atelier también le cubre además Así que pues nada Ojo Ojo Espérate que acaba de impactar Otra vez sobre el Gusion Dios Otra vez más sobre el Gusion El Gusion tiene que estar hasta las huevas ya de ellos El Gusion tiene que estar hasta las mismísimas huevas de ellos ya Por eso tiene ultimate Nah Evidentemente no Se la gastó Bueno pues vamos a ver Has bloqueado Chad de respuesta rápida ¿Qué dices? Que yo no he bloqueado nada ¿Qué dices? Que no he bloqueado nada Bueno en fin Da igual El Lord Se lo va a sacar el equipo rojo A punto de matar a la Gilda Pero no llega Hostia Pues nada Esto es para Para Sí Para el equipo rojo Se saca el Lord Y pues no sé Pues I don't know A ver Es un Lord normal No es un mejorado Ojo Explotan por aquí Joder La madre mía Explotada que está pegando la cadita La cadita va full eh Bueno es que va a 0-4 La Beatrix Pero la cadita va a 9-1 Bueno Eh Sí es cierto que es un Es un Lo que os digo Es un Lord normal No es un mejorado Se puede aguantar perfectamente De hecho hay muchos equipos que A nivel alto Deciden ni siquiera pelear El 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 Lord Pues bueno está ok Bueno voy a ir a por el show O sea aunque Bueno reventada Pulletazo que le acaba de pegar al show Lo acaba de eliminar Pensaba que iba a poder escaparse con Con el dash Pero no No se puede escapar con el dash Pues bueno Pulletazo por aquí Pulletazo por allá Bueno esto le va a venir bien Muchas waves para Para el Para el Aldous Y bueno de momento 4 bajan 2 muertes 5 existencias De momento el Aldous Tanque le está funcionando ok Se muere la Gilda Se puede morir la Beatrix A punto de Hacer la épica Pero no Se termina Hostia Shutdown que se marcan Solo en la cadita Esto ya si son problemas eh Esto ya si son problemas mayores eh Ya si te matan a la cadita Y te sacan dos torres Ahora ya si que si Ahora ya si que si Prepárate Ahora el equipo rojo Es el que ha cogido Toda la ventaja A ver si intenta pillar ahí El Hanzo A punto Pero no Y por eso Pulletazo por aquí Pulletazo por allá Y pues nada El Aldous Está queando tranquilamente A ver si le pillan Le pueden pillar No se le va a tirar Encima con todo Además creo que tiene flicker ¿Verdad? Creo que tiene flicker Si tiene flicker Tiene flicker activado Así que bueno Nada más Ojito Acaban de pillar por aquí Algusio Lo termina reventando de nuevo Intenta pillarle Puñetazo Puñetazo Mata al Hayabusa De dos puñetazos Racha de asesinatos Para el Aldous Ojo que se tiene que tirar atrás Se han matado al Hanzo Uff Se lo ha cubierto muy bien El puñetazo Se lo ha cubierto muy bien Vamos a ver si le consigue explotar Vale Otro más Otra vez Se lo ha cubierto el daño Con la tercera Dios Que buena el Chow La ha hecho muy bien ahí Hay que decirlo La ha hecho muy bien ahí el Chow El Chow la ha hecho muy bien ahí Bueno Cinco baja Dos muertes y asistencia Se pilla ahora el Windtalker Que mal que no lo sepa También es un ítem Que le puede venir bien a Aldous Se va para la base Doce segundos para la ultimate A punto de ponerse ahí Otra vez La Gilda Joder La Gilda Se muere ni para atrás Eso sí La verdad 3-0-5 Va un poco Va un poco Meque-meque Va un poco Meque-meque Pero bueno 19-17 Marcador general En cuanto a oro Va a ver 2.000 dólares arriba 2.000 dólares abajo Tampoco es la gran cosa Pero bueno Vamos a ver si la cadita Si entre la cadita y el Aldous Pueden hacer aquí algo Bueno Sí De hecho Podría pushear Y luego tirarse al Podría pushear Y luego tirarse al Lord Directamente Bueno La Gilda va a ir a proteger Vale Acaba de tirar la ultimate Nos está viendo Vale Buenísima Ahora sí que sí puede ser buena la jugada Vamos a ver a por quién va 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 Por el Hayabusa Finalmente frena justo antes de llegar Y bueno La ha obligado a tirar por lo menos las sombras ¿No? Va a ir a por el Hayabusa Va a por el Hayabusa Sabe el Hayabusa perfectamente que no lo puede matar Se muere el Chou Va a pegar un tremendo puñetazo aquí A punto de conseguirlo Llega el V Pero llega un poco tarde Y Para quien es el Lord Ayayayayay Buenísima Bien 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 Hanzo Bien Hanzo Pues bueno El Aldous que se ha sacrificado por todo el equipo Pues no sé De un puñetazo le ha quitado la mitad de la vida 2 Va 5 a 3 8 asistencias Se va a meter la última parte Tanki De la build Y bueno Ojo Reventada aquí Puede ser la muerte por fin de Gilda Por fin Matan a Gilda Arrachan asesinatos Aunque eso sí Se muere la cadita Dios Madre mía Beatrix Beatrix compañera No sacas una killley pa' atrás No sacas una killley pa' atrás Beatrix Oh Dios mío Bueno Espérate Se va a tirar con la ultimate De hecho No se la ha cortado ¿Se va a tirar de verdad? Nah No se tira de verdad Sabe perfectamente que el Chou le pega la patada Y lo vuela ¿No? Ojo Ojo Puede ser buena Otro puñetazo Sin piernas El Chou se queda Sin piernas El Chou se queda Literalmente Sin piernas Lo han dejado en silla de ruedas Con la atropellada Que le ha pegado el Uber Por la falda Ojo Lo puede matar Uff A puntito de morirse Bueno Les va a venir bien Para pillar ahora La prioridad Del mapa Al equipo azul Se pilló una armadura antigua De últimas En Aldos Para poder aguantar Ver que con la Con la carries adelante Le hacen mierda De hecho Más Es lo que le ha hecho tanto daño antes Cuando Ha fechequeado el bus Bueno 24 20 05 Que llevan a la Beatrix Ahí Fumándose un Un meke meke Pam 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 Bueno listo Ha tirado Si ha tirado ulti Para saber donde están Venga puñetazo Vamos a ver 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 A ver A ver Bueno Espérate Se tiene echa detrás En el último momento La cadita se acaba de morir Se quedan sin La poderosísima cadita Le pega por ahí un stun La Beatrix No Entra por detrás Y la van a matar Patadón Mata a la Beatrix No puede hacer nada Por otro lado del mapa Está aquí el Aldous Metiendo presión Porque puede reventar Esta torre Y de hecho Puñetazo número uno Puñetazo número dos Si la va a tumbar La va a tumbar Y el Gusion No le puede matar Lo sabe Bueno uno contra dos Sin camiseta Ojito Nada Termina esquivándole Nada A punto de matar Pero no Bueno Saca una torre inhibidor Así que Pues te sale Te sale Worthy Sacas una torre inhibidor Y te sale Worthy Así que Pues nada Vamos a ver 25-24 49.000 de oro En cada equipo Pero Dios Es que la Beatrix Va a 0-6 Tío 0-6 va la Beatrix A ver No es que esté jugando Tan mal como para ir 0-6 La verdad No hay que decirlo No es que esté troleando Ni nada de eso Pero es que Se le ha ido No sé cuántas veces La Gilda Un golpe de vida Luego le entra El Chou y le deletea Lo que decía El Chou es de full daño Entra el Chou y le deletea Es que le pasa todo A la Beatrix A la pobre Beatrix Le pasa de todo Bueno Vamos a ver Ojito Atropellada Ha tirado incluso Vaya loco Ha tirado incluso El parpadeo Espérate Puñetazo por aquí Puede ser segundo Puñetazo Se tienen que echar atrás Aparece la carry Y les puede reventar El Hayabusa Que va a aprovechar Para tumbar la torre Ojito Por fin Kill De la Beatrix Vamos a ver si viene Puñetazo Termina cayendo A las manos de la Beatrix Y nada Pero si Han perdido Han perdido aquí La torre inhibidor De en medio Pero bueno Ojo Hostia Hostia Cuidado Bueno Se muere el Gusion Finalmente El Hayabusa Mucho cuidado Hayabusa Mucho cuidado Hayabusa Mucho cuidado Hayabusa Mucho cuidado En teoría deberían de matarlo ahora Bueno si Lo mata bien Buenísima Beatrix Que tocho Bueno Aquí arriba La torre esta Debería de caer Puñetazo Y Puñetazo Perfecto No se si tiene flicker No se lo gasto antes el flicker Se lo gasto antes el flicker Pero bueno Y otro más No No le hace nada de daño No se porque Al show no le hace nada de daño ¿De donde vas? ¿De donde vas? Bueno si Espérate Buena 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 Ahí ya se pasó de vergas Ahí ya se pasó de vergotas Pues bueno Aquí el Hanzo pegándole con todo Vale Se va a venir aquí al Lord Aparece la gilda por la espalda Vamos a ver Puñetazo Puñetazo Bueno A punto de reventar el Uber El Uber la pata a punto de parar a la gilda Pero al final Se le ha pasado de vergas Este toretto Este toretto No es el toretto de Zedabi Zedabi Zedaxbi Es que no se No se muy bien como se pronuncia Por cierto Si alguien lo sabe Pero bueno De momento el Aldous tanque Línea experiencia les está funcionando bien Se compra Ah Se ha comprado una inmortalidad Y se ha vendido las botas Pues guay Perfecto Pues bueno Eh Nada más El Aldous full tanque Top global De momento le está saliendo Bastante bien la jugada Eh 3000 de oro Que le sacan Y esto ya Que No se si van a feliquitar con esto Pero deberían Eh Lore mejorado Tienes un Aldous tanque Tienes al Uber Que si entra correctamente Ojo Oxido nitroso Pi 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 Bueno la Vale bien Están bien La oleada está La han friseado Bien Perfecto Se puede tirar directamente A por el Hayabusa Perfecta Justo con la última Y del Aldous Que le veían donde estaba Espérate Patadona La Beatriz Que no puede hacer nada Para Poder Eh Aguantar el daño Del show Que como ya he dicho Va de daño Y eso Eso daño Es mucho daño Pues bueno Vamos a ver El Uber Que va a tirarse De nuevo Ojo Buenísima la jugada Podría ser Y consiga ganar Tiempo Para que entre Perfecto Le pega el puñetazo Al Nexus GG para el equipo azul GG para el Aldous Let's fucking go Y termina llevándose la partida In extremis Pues bien chicos Hasta aquí llegaríamos con Como juega Aldous Top global Y pues nada La verdad es que Tremenda partidaza Tremenda 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 Partidaza Que se ha marcado Si Sé que no es un Aldous De estos Que llama tanto la atención Porque van ahí A full de daño Pero Eh Joder Me ha sorprendido Ha funcionado tremendamente bien El Aldous Semi-tanque Muy bien Pues nada más chicos Dejad por abajo En los comentarios Que me trajera A este canal Y ya sabéis Tienes abajo en la descripción Vídeo el canal de Telegram De Twitch De Twitter De Instagram De Twitter Por abajo Para suscribiros La campana Y activar la like Y tú O a ver si queréis Que saque el vídeo Y os voy a dar A otro vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!